El tradicional Tedeum de conmemoración de la Batalla de Maipú se realizó en el Santuario Nacional de Nuestra Comuna como muestra de agradecimiento y hermandad entre los países de Chile y Argentina. El padre Carlos Cox, rector del Santuario Nacional de Maipú, señaló la importancia de esta ceremonia con miras a la celebración del Bicentenario el 2018. Yo creo que junto con celebrar el pasado estamos mirando hacia el futuro. Nos quedan en el fondo tres años para celebrar el 2018, que significa no solamente una celebración, sino que ver cuáles son las raíces de esto. Y no solamente las raíces para Maipú, sino que las raíces para Chile. En un equipo que estamos conversando, también está la municipalidad, en contacto con el ejército, también con la iglesia. Y esto nació por una promesa, un voto del pueblo de Chile, construir un lugar donde se afianzara la independencia. Y en el fondo, para nosotros, la fuerza de educar la libertad. Por eso para mí este es el primer paso de lo que significa renovar una promesa de Chile frente a Dios, de construir realmente una patria en común y una patria con horizonte. A la celebración religiosa, presidida por el obispo castrense de nuestro país, Santiago Silva Retamales, le acompañaron autoridades cívicas, militares y eclesiásticas, quienes entregaron diversas ofrendas florales a modo de homenaje en un nuevo aniversario del 5 de abril.